La Asociación Fernando Rielo de Asistencia e Investigación Sanitarias cumple 30 años de vida. Sus fundadores, los Misioneros y Dentes, fueron los primeros en prestar atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados que llegaban a Roma. Fue el primer centro de asistencia para los inmigrantes. De allí, al cabo de unos años, con todos estos jóvenes médicos, vimos la necesidad para que no quedara solo, muchas veces se hace el bien, pero no se sabe explicarlo. Entonces hicimos un primer congreso, que fue el primer congreso internacional de medicina de la migración, donde vinieron expertos extranjeros y de otros países donde estaban trabajando ya con los inmigrantes. En Italia no se estaba trabajando en esa época. En 1983, uno de estos misioneros se topó con inmigrantes caldeos que vivían en Hostia y necesitaban atención médica. Un solo doctor y una enfermera se pusieron al frente de un pequeño centro de atención en la estación de Termini. Después se sumaron decenas de voluntarios. Empezamos a atender a inmigrantes, que en aquel momento casi todos eran jóvenes, que se encontraban aquí sin tener visado ni nada y que se enfermaban y no sabían dónde ser atendidos. No solo se ocupaban de curar sus cuerpos, también de ofrecerles consuelo y una mano amiga, porque un médico idente es un médico distinto. Nuestro padre Funador nos ha enseñado que la persona no es solo un cuerpo, y pues también una psicología y sobre todo un espíritu. Por eso hablaba de necesidades espirituales. Y esto mismo no solo tratan de vivirlo, sino también de enseñarlo. A partir de aquel pequeño consultorio médico en Termini surgieron proyectos educativos como la Escuela Superior de Ciencias Biomédicas Fernando Rielo o la Fundación Idente de Estudios e Investigación, siempre siguiendo la máxima de su fundador de pasar por el mundo haciendo el bien, en su caso, como médicos. ¡Gracias!